¿Me vas a sentir por hacer un ciclo de esteroides y seguir siendo un tiburón? Me encantó que me hayas hecho esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque mucha gente piensa que por tomar esteroides dejas de ser un tiburón y automáticamente pasas a ser un pulgar. No, no. Tomar esteroides no hace que deje de ser un tiburón. Para nada. Lo que hace que deje de ser un tiburón son las actitudes y los valores. Es decir, si sos un arrogante, creído, que pensás que todo gira en torno a vos, que sos una mala persona, eso te hace ser un pulgar. En cambio, un tiburón es una persona que se esfuerza, tiene disciplina, está como prioridad en sus metas, sus objetivos, disfruta la vida, tiene un buen equilibrio entre su estilo de vida, que no se puede salir a bailar, no sé, está comiendo, pero también tiene un estilo de vida para entrenar. O sea, todo eso, tener buenos valores, ayudar a la gente. Y eso, por tomar esteroides, no significa que deje de ser un tiburón. Porque podés tomar esteroides y ser una persona que disfrute su vida, que ayuda a la gente, tiene buenos valores. Entonces, tomar esteroides no te hace no ser un tiburón, ni tampoco te hace ser un pulgar. Porque si a vos te hace feliz tomar esteroides, tomalo, o sea, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo. Hay gente que se droga con cocaína, con Tuzzi, con MD, hay gente que se droga con esteroides y hay gente que no hace nada. La gente vive su vida a su manera. Mientras no le rompa las bolas, al resto todo bien. Ojo, cuando digo que no rompa las bolas al resto, es por ejemplo, yo tomo esteroides y digo que soy natural. Eso está mal. Si tomás esteroides, cerrá la boca y no digas que soy natural, o decí lo que tomás. Esas cosas. Esas cosas.